¡Atención! ¡Atención! Este es el primer equipo del Club Atlético de México. ¡Atención! ¡Atención! Este es el primer equipo del Club Atlético de México. ¡Vamos, Loco! ¡Atención! 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 ¡BRAVOS! 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 ¡With Außerdem! ¡Gracias! 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 Municipalidad de Monteros y su intendente señor Pancho Serga desean éxitos en la banda roja en este nuevo desafío Municipalidad de Monteros ¡Gracias!